Estimados amigos y colegas, muy buenas noches. Como siempre, ante ustedes, para llevarles un programa más de lo que es las obras viales y el arbitraje. Ya ustedes nos ven permanentemente y seguro tomarán en cuenta que las entrevistas que se hacen en este programa son bastante importantes para un mayor conocimiento y profundización un poco orientado más a los temas de los pavimentos. No olviden siempre mi recomendación, que entren a www.rtvcimlima donde encontrarán ya varios programas muy importantes, muy interesantes y donde se tocan diferentes especialidades de la ingeniería de pavimentos y también de otros aspectos como es el tema legal en el área de los arbitrajes, de las controversias de obras. En esta oportunidad tengo la presencia del doctor Abel Gaspar Rosas. Él nos visita desde Estados Unidos, a pesar que es de origen mexicano. Así es. Y lógicamente, mis queridos colegas y básicamente de Perú entenderán que para mí es una gran satisfacción poder contar acá con la presencia el doctor Abel Gaspar Rosas, quien ha venido justamente a acompañarnos para el tercer simposio internacional de ingeniería de pavimentos que está empezando el día de mañana y lo haremos los días jueves, viernes y sábado. El doctor Abel Gaspar Rosas, él ha estudiado ingeniería biomédica que es la ciencia de los materiales, ha hecho tanto su maestría como su doctorado en la Universidad de Texas, en Osteón, Texas. Ha hecho su pregrado en su país natal, que es México. Es el director soporte del soporte técnico y ventas al extranjero de TA Instruments, que ya sobre eso justamente nos estará comentando. Son unos equipos muy importantes y que ya debemos tenerlos en el Perú para mejorar la caracterización básicamente tanto de nuestros ligantes asfálticos como de nuestras mezclas asfálticas. Entonces verán mis queridos colegas, queridos amigos, que la conversación que vamos a tener es de gran importancia porque la verdad en el Perú tenemos muy pocas oportunidades de poder tratar directamente con especialistas a profundidad de estos temas. Entonces, y como verán dentro de ello, la reología del asfalto es muy importante. Antes de iniciar nuestra conversación, Abel, yo quiero agradecerte sinceramente la oportunidad que nos das a los ingenieros peruanos de poder escucharte, de poder entender un poco lo que tú nos andas diciendo en todos los congresos del mundo donde, a Dios gracias, tenemos la suerte de encontrarnos permanentemente y tenemos una amistad de muchos años. Antes de ello, yo quisiera que te dirijas a través de tu cámara a los ingenieros peruanos y por qué no también del extranjero, con un saludo para ellos. Gracias, Néstor. Gracias a la Sociedad del Colegio de Ingenieros del Perú. Siempre es especial venir a Perú y disfrutar de la cultura y del ambiente y ser parte de un movimiento que tú llevas junto con otras personas de tratar de implementar técnicas modernas para caracterizar asfaltos como se hace ahora en muchos países del mundo. Es un placer estar aquí con ustedes. Ya he estado en Perú unas 10 veces y he hablado del mismo tema sobre la importancia de mejorar el uso de asfaltos utilizando técnicas demostradas, probadas y bien desarrolladas después de una inversión muy grande en Estados Unidos principalmente a través de un concepto llamado SuperPave del que vamos a hablar. Vamos a conversar. Como mencionaste, tengo mi doctorado en reología con enfoque a ciencias de los materiales y a pesar de que estudié reología de sangre, de materiales biológicos, es la misma reología que utilizamos para todo tipo de materiales, hasta los ligantes asfálticos. Que es nuestro tema. Y es el tema de hoy. Y estos ligantes asfálticos, por su naturaleza de desarrollo, típicamente carecen de una variable fundamental que es la calidad elástica del material. Son de alta viscosidad y les llamamos ligantes, pero esa capacidad ligante necesita ser mejorada, sobre todo ahora que los ligantes, que el asfalto, que es el residuo de la refinación, cada vez sale un poco más pobre. Así es. Permíteme, Abel, tomar un par de segundos para poder hacer un pequeño corte y continuamos ya profundizando un poco los temas. Ok. Amigos, regresamos. Bien, mis amigos, continuamos con nuestro programa y ahora un día muy especial con el doctor Abel Gaspar, quien, Gaspar Rosas, quien nos acompaña desde Estados Unidos y como ya les comentaba, estará en el Tercer Simposio Internacional de Ingeniería de Pavimentos que empieza mañana 17 de julio. Ya nos había hecho una introducción un poco del tema, en cuanto a lo que es la reología, claro, de todo el tema de la reología de todos los materiales, por eso es que tiene estudios en ingeniería biomédica y que es aplicable a, en este caso, nuestros asfaltos, que es nuestro tema. Bien, entonces, como tú sabes, Abel, y tu gran experiencia también lo demuestra, nosotros en los pavimentos asfálticos tenemos permanentes problemas con el comportamiento del asfalto, ¿no? Básicamente por el tema de la susceptibilidad térmica, el envejecimiento que se produce. En el Perú seguimos clasificando por penetración y viscosidad, se dice que esto ya no es suficiente, ¿no? Y por eso es que aparecen nuevas tecnologías como el SuperPay, donde la caracterización de asfalto se hace una forma más, con mejor performance, como es, pues, este, la búsqueda, digamos, de un mejor comportamiento de los asfaltos a través de las temperaturas. Entonces, un poco quisiera que nos comentes, ¿no?, para que se pueda entrar más a fondo sobre lo que es la reología del asfalto. ¿Qué importante es que los ingenieros dominemos el tema de la reología del asfalto? Néstor, como mencionas, se ha hecho mediciones para clasificar a los asfaltos en una forma muy tradicional que ahora conocemos como mediciones empíricas. Y este empericismo, no solamente en Perú, sino en todas partes del mundo, ha producido caminos que fallan prematuramente. Es cierto. En Perú nos pasa siempre. En todos lados. Y este es un costo muy grande para el mundo, sobre todo para las personas que pagan impuestos que se utilizan para hacer caminos. Entonces, en Estados Unidos, este gasto produjo un interés del gobierno de cómo mejorar estos asfaltos. Y se otorgó una cantidad de 80, 120 millones de dólares a un grupo de personas para que investigaran esto. Y descubrieron estos investigadores que tenían el conocimiento de la composición química que la reología, que es una ciencia en su propio dominio, era una herramienta fundamental para dar una nueva clasificación a los asfaltos. Y esta ciencia, que es la ciencia de deformación y flujo, se ve muy fácilmente en las carpetas asfálticas. No queremos que la carpeta asfáltica fluya, porque esa es una deformación que se ve en la forma de rodelas. Y no queremos que se deforme prematuramente... Pero acá a Roderas le decimos el agüeyamiento. El agüeyamiento. El agüeyamiento. Y no queremos que se deforme en cambios térmicos que nos produce agrietamiento por fatiga o agrietamiento por cambios térmicos. A temperaturas muy bajas, básicamente. O de cambio de estación. Y tenemos muchos otros problemas. Tenemos problemas de humedad, tenemos problemas de luz ultravioleta. Y este concepto de superpave, pavimentos de comportamiento superior, incluye como herramienta fundamental a la reología. Y dentro de la reología se ha venido desarrollando cada vez más y más la tecnología para tener lo que nosotros llamamos ahora un reómetro de corte dinámico, que nos da en una forma muy precisa la cantidad de componente elástica que tiene el asfalto en su forma original. Y cuando esta cantidad no es suficiente para el tipo de tratamiento que le vamos a dar en uso, el uso es la carga, la velocidad de tráfico y el envejecimiento del material, su envejecimiento natural. Entonces, es nuestra responsabilidad identificarlo correctamente para modificar al asfalto con polímeros, con otro tipo de materiales. O sea, mejorarlo de tal manera que permita un mejor comportamiento, un mejor trabajo dentro. Pero esa mejoría está muy enfocada en darle más elasticidad, componente elástica al asfalto. Sí. Perdón, hay una pequeña partecita para, de repente, nos pudieras aclarar un poquito más. El tema, tú hablaste de elasticidad del asfalto, ¿no? Entonces, entiendo que el hecho que el asfalto tenga un comportamiento viscoelástico, o sea, se comporta, digamos, en niveles de elasticidad, pero también de viscosidad, donde no se produce, digamos, un comportamiento ideal, digamos, del asfalto y donde se generan justamente las deformaciones y todo lo demás. Entonces, a través de este equipo que tú nos estás comentando, que es el equipo básico, el de ser el reómetro dinámico de corte, entiendo que se obtienen los parámetros reológicos del asfalto, ¿no? Entonces, esos parámetros reológicos del asfalto, ¿cómo es que inciden, digamos, dentro del comportamiento de elasticidad? El asfalto que se llama ligante asfáltico, está ligando a los agregados. Así es. Los agregados que son grandes y finos. Tratando de formar un solo fuerte. Esos son los que tienen la componente elástica de la carpeta asfáltica. De la carpeta asfáltica. Pero una vez que este ligante es sometido a una fuerza externa que es causada por el tráfico, el vehículo, este ligante necesita asegurarse de mantener a los agregados en posición. Como el asfalto por sí solo no tiene suficiente elasticidad, y lo vemos en un parámetro, en el concepto de SuperPave, que le llamamos el ángulo delta o el ángulo de fase o el módulo de almacenamiento, nos toca tener esta nueva metodología para darle una mejor clasificación al asfalto de acuerdo a temperatura y de acuerdo al nivel de carga en donde lo vamos a utilizar. Y como el origen del asfalto no es controlado, porque es el residuo de la refinación y de diferentes pozos, de diferentes orígenes, si no lo clasificamos correctamente y lo modificamos para el uso que le vamos a dar, vamos a seguir con los mismos problemas que hasta la fecha vive el mundo. Pero afortunadamente ahora con ya casi 15, 20 años de experiencia en esto, de SuperPave, vemos el beneficio drástico, drástico. De los resultados favorables que se vienen obteniendo, ¿no? Y justamente dice que lleva la nueva caracterización, ¿no? Así es. La caracterización es solamente identificar qué es lo que tengo para saber qué es lo que le tengo que hacer para que se comporte como quiero en el campo. Entonces, nuevamente, es el último proceso de la refinación. Sería muy costoso modificar ese proceso para hacer un mejor asfalto. Entonces, lo que tenemos que hacer es obtener lo que nos dan y modificarlo para que se comporte como queremos, como necesitamos. O sea, ya mejorarlo, ¿no? Y en ese caso ya serían técnicas de modificación, como por ejemplo los polímeros, ¿no es cierto? Sí, asfaltos modificados es toda una... El caucho posiblemente también. Y ponerle componentes que le den elasticidad a este material. Ya, entonces, eso en realidad a nosotros nos permite una mejora sustancial, sustancial, digamos, del material. Y por lo tanto, pues, vamos a utilizar un material que nos va a resolver mejor el problema de la obra, ¿no? Como tú decías, tanto en Perú como en otros países, pues, tenemos el gran problema del deterioro prematuro de los pavimentos. El proyecto es una causa, ¿no? Así es. Lo primero que hay que hacer es asegurarnos que el material nos viva bien los primeros días de uso, que no falle la carpeta asfáltica con estos agüellamientos que son extremadamente costosos prematuramente. Y la segunda parte es que nos viva cinco, diez años de acuerdo a la proyección del proyecto. Claro, claro, claro. Y este proyecto tiene que tomar en cuenta cómo va a cambiar el tráfico con el tiempo. Proyectarlo. 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 Que va incrementándose. Entonces, tenemos que clasificar estos asfaltos con varios factores de protección. Esos factores se llaman con el grado PG, performance grade. Y el grado PG, el grado de comportamiento está basado en temperatura y en tráfico. En tráfico, sí. Y la única forma de lograr que este material que nos entregan, al cual no podemos modificar, lo modifiquemos después de que nos lo dan las refinadoras, conscientemente, a través de la ciencia de la reología, con un aparato llamado reómetro. El reómetro de corte. Que es el que estamos conversando. Sí, sí. Ahora, lamentablemente, pues, como te conversaba fuera de cámaras, en Perú todavía tenemos muchas dificultades, por ejemplo, para contar con este tipo de equipos. Por lo menos los equipos básicos, que después nos comentarás que otros hay. Y que los costos en realidad no son exageradamente grandes y que los países deberían tenerlos. Como ya nos saca mucha delantera países como Brasil, Argentina, Chile. Me comentabas, inclusive, que en Bolivia ya se... Bolivia ya hay. Ya han comprado estos equipos mínimos. Costa Rica. Y creo que eso es muy importante. Fíjate qué interesante, a ver, lamentablemente, pues, el tiempo se nos pasa muy rápido. Te pido nuevamente una segunda interrupción para poder continuar con este, mis queridos amigos, hermoso tema, que es sobre los asfaltos, básicamente, el estudio de los asfaltos. Nos dan unos segundos y regresamos. Con permiso. Amigos, colegas, ingenieros del Perú y el mundo, qué bonita conversación. Me siento muy a gusto acá estar con mi amigo Abel, que nos está ilustrando justamente esta técnica, que viene a ser la reología del asfalto y, lógicamente, amarrada con lo que es el SuperPay, porque necesariamente tiene que estar las dos en una forma continua y de utilización permanente. A ver, estábamos conversando en el anterior tema que tenemos equipos SuperPay que nos permiten justamente mejorar esta caracterización del asfalto. Y no solo eso, sino también ver, por ejemplo, respuestas al envejecimiento, a la deformación permanente y otras cositas. Dentro de la experiencia que tú tienes y sé que andas por el mundo justamente promoviendo la utilización de estos equipos, ¿qué otros equipos básicos tenemos y que en el Perú los necesitamos? Como sabemos, el asfalto se envejece y para poder clasificarlo correctamente, además de hacerle la reología al asfalto que salió de la refinería, tenemos que ponerlo en unas cámaras de tratamiento que simulan el envejecimiento que ocurre después de aplicarlo ya en forma de carpeta asfálica. Y durante el proceso de la preparación, de la mezcla, del traslado. Correcto. Ese es un envejecimiento a tiempo corto y lo obtenemos con un horno de película rotatoria delgada que se conoce como el RTFO. Y para simular a nivel laboratorio un envejecimiento a largo tiempo, entonces lo ponemos en un horno de una vasija a presión y a temperatura que me simula de 5 a 10 años, dependiendo del tratamiento térmico y presión que le dé. Tenemos un envejecimiento a largo plazo. A largo plazo, 5 a 10 años. Pero eso es solamente la clasificación del material. Lo que es la clave ahora que conocemos es que necesito poner este material en una condición equivalente a la que ocurre en el campo, el tráfico. Entonces, el doctor José Inbagia y un grupo de investigadores sacó un método que se llama de CRIP repetitivo y que ahora es CRIP repetitivo a diferentes cargas, que se llama el Massacre. Y esto me produce un efecto tipo tráfico en donde viene una llanta de automóvil y aplica una deformación, da un tiempo de recuperación y viene otro y va haciendo esto en una forma repetitiva a diferentes velocidades. Y ese tipo de evaluación es extremadamente revelante. Claro, claro. Pero que sin embargo para nosotros todavía es un poquito lejano, de repente poder contar. No, pero dime sobre los equipos básicos que ya podríamos tener. Bueno, tenemos el viscosímetro para encontrarle la viscosidad para hacer la mezcla, ¿no? Y de ahí el Brookfield, el viscosímetro Brookfield. Pero esto lo puede también hacer el riómetro. Ahora ya se ha integrado. Sí, lo puede hacer, tiene la capacidad. Digamos dos en uno. Entonces, tú mencionabas sobre el costo. El costo de esta instrumentación comparado a una falla prematura de un proyecto es nada. Es nada. Se recupera muy rápidamente. Y el beneficio es espectacular. ¿De cuánto podemos estar hablando los cinco equipos básicos, por ejemplo? Si fuesen los cinco equipos, que es el viscosímetro, el riómetro, el horno de pelímetro, la rotatoria, el PAB y el riómetro de viga de flexión, máximo estarías hablando de unos 250 mil dólares, ¿sí? En países como Perú, el riómetro de bending beam, de flexión, quizá no es tan importante porque ese se utiliza para caracterizar asfaltos a temperaturas muy bajas, muy, muy bajas. Entonces, en Perú quizá ese no sea tan necesario. Tendríamos otros solamente cuatro equipos y el costo quizá sería unos 160 mil, 160 mil dólares. Pero mira, Abel, si hacemos un poco de comparación, en Perú en los últimos 10 años hemos hecho más de 6 mil kilómetros de carretera. Pongámosle a un promedio de un millón y medio de dólares, el kilómetro. Imagínate la barbaridad de dinero. Ahora, si hablamos solamente de un kilómetro, que es un millón y medio de dólares, fíjate, con la sexta parte, creo, de este monto estaríamos comprando los equipos de un kilómetro, ¿no? Así es. Y entonces, eso a mí me preocupa y tú sabes, yo siempre estoy preocupado en este de ver qué hacemos para que las instituciones del Estado, las empresas privadas, las universidades, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo y en mi opinión es que tenemos una responsabilidad en frente de nosotros. Es una responsabilidad que aparentemente tiene un costo muy elevado, pero realmente no representa nada. Y este progreso tecnológico que hemos hecho en ciencias de los materiales a través de la relojía para asfaltos, es la razón por la cual puedes tener un panel tan interesante como en este congreso, en este simposio, en donde es claro que tenemos que asumir la responsabilidad y seguir motivando a todo el mundo. Claro, porque es un tema social. Es social, así es. Porque si nuestras carreteras se deterioran prematuramente, ingentes, pérdidas de dinero, eso va más aún contra la gente más pobre, porque no hay, pues, para hacer los hospitales, las postas médicas, ponerle su agua, su desagua. Que es la gente que lo requiere y de bajos medios económicos. Y la otra responsabilidad es que tenemos que educar a las nuevas generaciones que dejen de hacer pruebas empíricas. Sí, ya pasaron de moda, digamos. Y que trabajen con esta ciencia. Te había comentado también que en la Universidad Ricardo Palma, donde soy docente, ¿no? Bueno, hace poco hemos aperturado, creado, digamos, una maestría, justamente dentro de la especialidad, una maestría de ingeniería vial. Y, este, hemos tenido bastante respuesta, digamos, de gente muy interesada. Está saliendo, ya hemos terminado un primer ciclo y ya nos preocupa porque hay que hacer tesis de grado, y hay que hacer investigaciones, y justamente tenemos que trabajar con esto, ¿no? Y por qué no decirles a todos los actores en este tema que tenemos que meternos, ¿no? Porque el patrimonio más grande que tienen los países justamente son las carreteras. Y si se nos malogran, se deterioran prematuramente, como vemos siempre. Bueno, a ver, cómo me gustaría poder conversar mucho más tiempo contigo, ojalá en otra oportunidad lo hagamos. Coméntanos un poco de tu participación en el simposio internacional que empieza mañana. Es un placer estar aquí, como te dije, y elegí después de pensar un poco un tema bastante simple, ¿no? El título de mi presentación, como aquí tienes, es el por qué, el para qué y el cómo de mediciones relógicas. No, aunque relogía es una palabra que para muchas personas es nueva, es simple, no es tan complicado. Entonces, el por qué es porque es una necesidad. El para qué es porque tenemos que resolver muchos problemas que vivimos al día en el tráfico que encontramos. Y el cómo hacerlo es hablar de la tecnología que ya existe, que ha sido probada, y como mencionaste hace un momento y yo confirmo, es un costo pequeñísimo comparado a la cantidad de dinero que invertimos para producir. Y que se invierte mal, en muchos casos, mayormente, en muchos casos se invierte mal. Te cuento que en muchos países, en una forma ya oficial, no se da concesión de construcción a carretera a una constructora sin que no tenga este tipo de tecnología. Fíjate, qué interesante, ¿no? Es una exigencia, digamos, de que haya tecnología de punta, ¿no? Así es. Y eso es una oportunidad para que estas constructoras no malgasten sus esfuerzos y el dinero de estos proyectos, asegurándonos que tenemos un material que se va a comportar como realmente queremos. Porque tenemos la tecnología para saberlo, no empíricamente como esta penetración. Mira, qué interesante, por eso yo estoy muy halagado, digamos, que ustedes nos puedan acompañar. Como tú sabes, vienen expertos, ¿no? Seis colegas, amigos que vienen del extranjero, que ya están en Perú, porque mañana a primera hora iniciamos esto. Y habrá oportunidad de conversar de tantas cosas, porque en realidad todos estos temas se complementan, ¿no es cierto?, entre ellos, y una cosa sale la otra, y entonces todos tenemos que hacerlo también en una forma integral, ¿no? El caso de Guillermo Loria, por ejemplo, que viene de la NACME, que es el laboratorio, yo diría uno de los laboratorios más importantes de Latinoamérica, ¿no?, de Costa Rica. Así es. Y nosotros en lo posible deberíamos tratar de mejorar nuestros laboratorios, ¿sí? ¿Qué más nos comentas de lo de mañana? Te puedo decir que es un gusto estar acá, como en ocasiones anteriores, estamos dispuestos a seguir promoviendo todo esto en Perú y en el resto de Latinoamérica. Creo que los participantes, las personas que participen en este congreso y quieran saber más, existe suficiente material ya en el país, mucho conocimiento de este tema, y solo nos falta implementarlo. Y yo pienso que tú vas lidereando esto cada vez un poco mejor, y me da gusto que hayas organizado este evento y gracias por la invitación. Gracias, Abel. Sí, pues gracias también a las instituciones como el Colegio Ingeniería del Perú, del Consejo Departamental de Lima, que nos están ayudando también en este propósito, justamente con la idea de que nuestros ingenieros puedan mejorar, digamos, dentro de su conocimiento, su especialización, y eso conlleve a elaborar mejores proyectos, ¿no es cierto?, utilizar mejor nuestros materiales, como es el asfalto, saber utilizarlo. El gran problema también, Abel, un poco el asfalto es que no sabemos utilizarlo, ¿no?, independientemente de la debilidad, de la suficiencia térmica, que es el viscoelasticidad y todo lo demás, es que a veces usamos asfaltos no adecuados para determinadas zonas, el tema de las temperaturas. Correcto. Y entonces el SuperPay también resuelve este problema porque lo caracteriza según temperaturas, ¿no? Ese es el primer paso, el primer paso. El segundo paso, en mi experiencia, es que no podemos evitar la necesidad de modificar al asfalto para darle esta componente elástica que te menciono. Ya, perfecto. Entonces, tanto ese estudio, digamos, del asfalto originario, que es el que se obtiene, como tú dices, el residuo de la destilación del petróleo, que se le hace un estudio, luego lo modificamos con algún tipo de polímero, no sé, un plastómero, un elastómero, y vemos cómo puede ir mejorando. Correcto. De acuerdo a la necesidad del proyecto. De acuerdo a la necesidad del proyecto y utilizando los equipos que estamos comentando, no los equipos SuperPay. A ver, quedamos en deuda, creo yo también, para nuestros amigos, ingenieros, colegas que nos han escuchado hoy día en el Perú como en el extranjero. Más bien les rogaría, como siempre los invito, que hagan sus comentarios, sus preguntas. El doctor Abel Lacaz se compromete a estar mirando nuestra página web, como ya les dije, www.rtvesilima.com, donde estará permanentemente esta conversación, ¿no? Y cualquier comentario que puedan hacer o alguna aclaración de lo que hemos conversado hoy día, con todo gusto, les estará respondiendo el doctor Abel Gasparro. Entonces, Abel, reiterándote mi agradecimiento, te dejo las cámaras para que te despidas. Gracias, gracias por tenerme en su país, y sin duda encontrarán en mí a alguien que pueda compartir con ustedes las experiencias que tengo y contestar cualquier pregunta a mi nivel. No soy un experto total, pero en lo que pueda estoy para apoyar. Muchas gracias, muchas gracias, Abel, por tu venida, por tu presencia, y con ustedes, mis amigos, estaremos viéndonos en nuestro próximo programa. Con su permiso.